Satoshi Nakamoto se ha ido de vacaciones durante este mes de agosto y aquí tenemos el resultado con estas últimas mechas rojas. Coñas aparte, la verdad que el mercado cripto ha tenido una fuerte corrección, estamos en el gráfico temporal semanal, vamos a cambiarlo al de diario para ver lo que ha sucedido, aquí lo podemos ver con mayor claridad. La verdad es que está siendo una locura, no únicamente en el mercado de las criptomonedas, ya que todo esto ha empezado especialmente por los mercados en Japón que han tenido un desplome significativo y han ido arrastrando a todos los mercados, tanto tradicionales como de criptomonedas. En este vídeo nos gustaría dar un poco de apoyo y de soporte para que no te vengas abajo igual que este gráfico, ya que realmente esto es completamente normal si llevas tiempo en el mundo de las criptos, la economía en el mundo tradicional es un puto desastre, por lo que es normal tener este tipo de correcciones. En cualquier caso hemos visto correcciones de este tipo anteriormente en el mercado cripto o en el mercado tradicional y muy rápidamente hemos visto también las recuperaciones. En este caso el mechazo inicial fuerte fue ayer día 5 de agosto y hoy día 6 ya estamos viendo esta pequeña recuperación, no solamente en el mercado cripto sino también en los mercados tradicionales. En el mercado cripto evidentemente es muchísimo más fuerte la volatilidad que podemos encontrar. Si vamos a CoinMarketCap, aquí podemos ver en las últimas 24 horas las subidas fuertes que han tenido que ahora mismo están corrigiendo con un 45% de subida, por ejemplo la MemeCoin de Bread, también tenemos por aquí Ondo un 34, BitTensor un 34 también, etc. Justamente ocurría lo mismo pero en negativo ayer mismo. Si le damos a las que están peor ahora mismo lo tenemos ya estabilizado porque todo está en verde pero ayer mismo era justo al contrario. Teníamos caídas incluso del 40% en muchas de estas altcoins. Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas es muy probable que estés asustado, que tengas miedo o que no entiendas muy bien el desastre este a qué es debido e incluso puede que tengas ganas de vender incluso asumiendo tus pérdidas para no sufrir más pérdidas si el mercado sigue bajando porque esto es algo que podría suceder. Pero por otro lado si llevas tiempo ya en el mundo cripto lo más probable es que sepas cómo funcionan estos ciclos, que sepas también el momento exacto en el cual nos encontramos porque en abril tuvimos el halving de Bitcoin. Con el halving lo que ocurre es que matemáticamente se reduce a la mitad las recompensas que obtienen los mineros por minar y por proteger la red de Bitcoin. Es un evento muy importante que se produce cada cuatro años aproximadamente. Transcurrido un poco de tiempo generalmente siempre tenemos el mercado alcista con unas subidas muy muy fuertes dentro del espacio de las criptomonedas. De hecho tenemos aquí un ejemplo que me gustaría mostrar ya que en 2020 también fue año de halving vale vamos a reducir un poco el gráfico aquí justamente en 2020 tuvimos este mechazo el cual se hundió Bitcoin prácticamente hasta los 3.500 dólares aproximadamente. Vale veníamos de un año con halving vale que este también fue el año del bicho esto influyó muchísimo en los mercados internacionales al igual que ahora mismo por ejemplo lo que ha pasado con el mercado de Japón que se ha llevado prácticamente a todos los mercados también pero aquí puedes ver que esto ocurrió en marzo más o menos aquí lo tenemos 17 de marzo fue el gran crash y a continuación después de unos meses tuvimos esta gran subida llevándonos a máximos históricos en 2021 vale tocamos prácticamente el máximo de 70.000 dólares luego corrigió evidentemente y siguió el proceso con sus fases de acumulación es aquí donde hay que comprar aquí es donde el interés de las personas generalmente desaparece del mundo cripto porque parece que se desvanece la ilusión de ganar dinero fácil cuando normalmente el dinero no es fácil de ganar aunque sea online siempre va a tener un sacrificio considerable y ahora mismo estamos en este punto en este mechazo que hemos tenido ayer vale porque hoy ya está recuperando como hemos indicado vamos a reducirlo un poquito tenemos ya la mecha está verde vale ha llegado a tocar los 49.000 dólares pero lo tenemos ya en 56 aquí podemos ver la volatilidad extrema que tienen bitcoin y las otras criptomonedas ya no quiero ni hablar de ello porque es una locura en cualquier caso para mí lo que se avecina es que vamos a volver a tener un bull run increíblemente fuerte al igual que ocurrió en 2020 donde lo tenemos aquí en este mechazo que tuvo en esta caída en esta corrección tan fuerte puedes fijaros lo que ocurrió después vale esto solamente en bitcoin con otras altcoins ya sabemos también que el riesgo es elevadísimo pero también podemos tener unos retornos increíbles por supuesto nada de esto es consejo de inversión esto debe quedar muy claro pero bajo mi punto de vista y mi experiencia llevo unos cuantos años ya en el mercado si tienes una estrategia clara vas a medio o largo plazo seguro que estás en profit seguro esta corrección que hemos tenido estos días que hemos tenido ayer no tiene por qué afectarte para nada vale no tendría que afectarte para nada claro evidentemente si acabas de empezar en el mundo cripto y has comprado por estos puntos pues seguramente estás con el pánico en tu cuerpo porque estás viendo una corrección y estás viendo que el valor de tu inversión está disminuyendo considerablemente aunque hasta que no hagas una venta no vas a tener una pérdida de momento no tienes una pérdida hasta que no lo vendas no lo vas a tener como pérdida o como ganancia pero bueno este es otro tema lo que quiero decir con todo esto es que ahora mismo estamos en un punto en el cual has hecho las cosas bien puedes irte a la playa puedes irte a tomar algo con tus amigos puedes hacer cualquier otra cosa y evadirte un poco del mercado de las criptomonedas lo mejor está por venir porque ahora mismo estamos en agosto y es un mes que generalmente las empresas cripto pues dan vacaciones a sus trabajadores no solamente las empresas cripto no sino en general todas las empresas necesitan un poco de tranquilidad un poco de descanso y es un mes un poco más inactivo aunque de todos modos hay opciones muy interesantes como las que te voy a mostrar a continuación para conseguir criptos gratis tenemos airdrops y tenemos muchas cosas pero en cualquier caso es un mes que si has estado haciendo bien las cosas podrías tomarte un respiro del mercado y hacer otro tipo de actividades vamos a mostrarte algunos recursos como por ejemplo los cursos de google actívate que son súper interesantes te puedes formar y puedes aprender un mogollón de cosas de forma gratuita con certificados del propio google o sea no estamos hablando de ninguna academia online ni nada no estamos hablando del propio google y también tenemos como te he dicho algunos airdrops para conseguir criptomonedas gratis además en estos momentos que está todo por el suelo en los cuales si vas a conseguir estas monedas de forma gratis lo más probable es que dentro de unos meses cuando el mercado se recupere tengas un buen profit gracias a estas monedas que te vamos a mostrar cómo conseguir de forma gratis así que empecemos con la primera de estas opciones que es la de gate.io tenemos un airdrop el cual por cierto hemos compartido en nuestro canal y grupo de telegram te animo a que te pases y básicamente vamos a conseguir la criptomoneda de inteligencia artificial mirada AI vale se llama MirX y han anunciado esta distribución gratuita de 7 millones de tokens para participar es muy simple aquí tenemos los tres simples pasos paso número uno debemos crear una cuenta en gate y tenemos que tener completada la verificación de KIC2 vale debemos verificar nuestro KIC, DNI, pasaporte o carnet de conducir paso número dos mantener no menos de 10 dólares al contado de cualquier activo y paso número tres clic en reclamar gratis estos tokens vale es muy fácil aquí tenemos la duración va desde el 5 de agosto hasta el día 7 por lo que te animo a que lo aproveches cuanto antes porque quedan un par de días todavía a la fecha de grabación y aquí tienes todas las reglas detalladas pero realmente es muy fácil le damos aquí a haga clic para reclamar y nos llevará a esta nueva ventana en la cual simplemente debemos pulsar sobre el botón de reclamar gratis vale pulsamos en esta opción aceptamos términos y condiciones y directamente le damos a reclamar ya lo tenemos listo podemos compartir con nuestros familiares o amigos y en unos días cuando salga este token al mercado todavía nos quedan 21 horas y un minuto pues recibiremos una parte proporcional de estos tokens aquí tenemos más información acerca del proyecto y demás no voy a entrar en mayor profundidad dentro de esta opción pero si quieres verlo aquí lo tienes todo de forma ordenadita si quieres más tokens para la opción de startup dentro de los airdrops vamos a esta pestañita de aquí y aquí tenemos startup pulsamos en esta opción y aquí dentro tendremos pues muchos más tokens más proyectos que todavía no han salido al mercado en los cuales pues podemos participar como por ejemplo este de cat dog parece una meme coin tenemos también el de super dap etcétera estos todavía no han empezado solamente tenemos activo el de cat dog pero podemos ir a reclamarlo vale ya que éste se va a lanzar dentro de 15 horas el proceso es exactamente igual simplemente debemos tener nuestro case verificado le damos a ok y listo ya estamos suscritos exitosamente recuerda que si no sabes cómo crear una cuenta en gay punto hay o en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de excel tienes un artículo completo con este vídeo tutorial el cual lo tienes todo explicado paso a paso vale te dejamos todos los links abajo en la descripción del vídeo la siguiente promo que te traemos se trata de coinex estamos colaborando con ellos es un exen que no te requiere caic para operar la verdad es que es brutal este exen porque nos permite utilizar futuros participar en promociones y hacer un montón de opciones super interesantes para ganar criptomonedas de forma anónima sin kyc esto es muy importante porque no vamos a tener que revelar nuestros datos para estar operando vale quedan muy pocos exenx en los cuales puedes operar sin caic y en este caso además tenemos una oferta de 100 dólares para nuevas cuentas incluso si ya tuvieras cuenta podrías crear una nueva con nuestro enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo y te llevarías estos 100 dólares totalmente gratis por cumplir estas tareas vale la primera de ellas es hacer un depósito de 30 dólares o más la segunda de ellas es llegar a un volumen de 130 dólares en spot y por último la tercera es realizar un mínimo de 4.100 dólares en futuros vale te van a dar 60 por esta tercera estos 100 dólares no son retirables como tal son para cubrir las comisiones que todos los exenx nos cobran por utilizar estos exenx no por operar el exenx se queda una pequeña comisión por cada una de las operaciones que tú realices y en este caso te van a devolver hasta 100 dólares por crear tu cuenta todas estas tres acciones son acciones muy básicas tanto depositar como hacer trading en spot o trading en futuro son operaciones francamente muy cotidianas dentro de un exenx las cuales simplemente por realizarlas pues te van a dar estos 100 dólares para que puedas descontar de las comisiones me parece que es muy interesante además tenemos también una nueva campaña en la cual van a repartir 15 mil dólares por participar en el trade board de futuros vale todavía quedan cuatro días y 11 horas para poder participar tienes que darle a este botoncito de aplicar ahora es muy sencillo siempre en este tipo de operaciones o en este tipo de promociones debes inscribirte es muy importante inscribirte ya que si no no estarás participando y no te llevarás los premios básicamente debemos hacer volumen de operaciones en este caso es en futuros vale tenemos aquí un ranking con las diferentes posiciones de las personas no con el volumen que llevan realizado y demás y también tenemos aquí otro ranking con los premios que le vas a llevar en función de la posición en la cual quedes es muy fácil participar si tienes cualquier tipo de duda te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram ya que por allí vamos a despejarla y ahora y así por último para ir finalizando tenemos otro airdrop en este caso gracias al exchange de bit get en el cual van a repartir 300 mil tokens populares y son recompensas 100% garantizadas en cada una de las tiradas de este sorteo vale todavía quedan cinco días y 17 horas para poder participar y básicamente aquí abajo tenemos esta tirada o esta ruleta en la cual tenemos los diferentes premios que nos pueden tocar desde 10 dólares una moneda solana 5 ton 7 bgb etcétera vale tenemos diferentes aquí por ejemplo tenemos un ethereum la verdad que no está mal vale para poder participar debemos primero que nada crear una cuenta en bit get si no tienes una pues como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange encontrarás un artículo completo en el cual te explicamos cómo crearla paso a paso tenemos aquí también un vídeo tutorial en el cual lo tienes todo por marcas de tiempo y demás todo explicado al detalle para que puedas crear tu cuenta y aprendas a protegerla a depositar a operar a retirar y hacer todo lo que necesites con ella volviendo a la promo básicamente una vez tengas tu cuenta debes inscribirte en la promoción que tendrás el link abajo para que te inscribas de forma sencilla pulsando en registrarse ahora vale siempre muy importante que aparecerá aquí el botoncito de registrado y en este momento ya podrás empezar a utilizarlo tenemos diferentes tareas y con cada una de estas tareas nos van a dar diferentes tiradas no por ejemplo en la primera de ellas tenemos que hacer un depósito neto de más de 250 y usd y y mantener este monto durante al menos un día simplemente nos vamos a nuestra billetera spot depositamos los 250 dólares deposita un poquito de más siempre 255 60 una cosa así por si acaso algún tipo de comisión están cobrándote algo y te quedan con 249 y de esta forma te garantizas que estés participando con esto te van a dar una tirada vale simplemente le das aquí a retirar y en este caso no puedo porque no he hecho todavía ninguna de estas tareas pero sería tan sencillo esto se movería y te tocaría uno de estos premios por otro lado tenemos la siguiente depósito neto de 500 dólares o más las siguientes de mil dólares más siguiente 2000 siguiente 3000 4000 y 5000 vale todas ellas son de depositar pero simplemente por depositar nos van a dar estas opciones para ganar criptomonedas totalmente gratis por otro lado también dentro de la pestaña del launch pool todavía estamos ganando la criptomoneda layer 3 vale esto ya lo explicamos en un vídeo anterior tenemos este parmeo quedan dos días y 16 horas para hacer el staking con las criptomonedas de bgb de usdt o las de l3 directamente no en este caso yo tengo algunas que ya ha generado vamos a ver si nos deja tengo 151 generadas no sé si el mínimo no el mínimo son 350 no me va a dejar no no me deja pero en cualquier caso si tuvieras monedas de l3 también podrías realizarlo en nuestro caso los días que llevamos ya parmeando esta moneda hemos ganado pues las que acabas de ver aquí vale las 151 no paramos de generar de forma totalmente gratis y pues cuando empiece a repuntar nuevamente el mercado como ya hemos dicho pondremos diferentes órdenes de venta para tratar de sacar el máximo beneficio de estas monedas que nos han regalado totalmente gratis así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información es sobre todo para que no te desanimes y que puedas ver que realmente hay muchas oportunidades activas en nuestro canal de youtube tienes muchas otras como por ejemplo el airdrop de taitico vale tenemos aquí diferentes tap to earn estamos también con el airdrop de supra que muy pronto podremos ya empezar a vender las monedas y muchas más opciones como airdrops en solana y muchas cosas muy interesantes te animo a que te pases también por nuestro canal y grupo de telegram por ahí vamos compartiendo todas las promos antes de realizar los vídeos serás bienvenido o bienvenida y ahora ya sí me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao